Entonces, la idea es mostrar diferentes opciones a la hora de hacer una web multidiana. En este caso podríamos decir que hay tres formas en WordPress, hay más, pero tres destacadas. Una es utilizar un plugin como Polyland o WPML, que lo que hacen es duplicar todos los contenidos. Tienes una página en castellano, si la quieres en inglés, tienes que duplicarla. Lo malo es que duplicas todo, lo bueno es que cada página es independiente, por lo tanto puedes hacer lo que quieras en cada idioma. Después tienes MultilingualPress, que utiliza el sistema Multisite que veremos, que lo que hace es duplicar el WordPress entero. Lo malo es que es más avanzado a nivel de desarrollo, puede dar más problemas. Lo bueno es que tienes dos WordPress separados, puedes tener equipos diferentes y demás. Y después tienes herramientas como Wiglot o QTranslate que lo que hacen es traducir al web. Entonces veremos cómo funciona. No hay una mejor que otra. Depende de lo que necesites, pues usarás uno y usarás otra. La idea es que veáis cómo funcionan y a partir de ahí ver que se adapta mejor a vuestras necesidades. ¿Qué experiencia tenéis haciendo webs multidiana? Poca. Yo he utilizado WPML, bueno, como todos, ¿no? Y por demás. Pero el MultilingualPress es todo. ¿El resto? Yo últimamente he utilizado Translate. ¿Translate, no? Sí, Translate es muy sencillo, pero no hay muchas opciones disponibles para sitios pequeños. ¿Translate es el que traduce automáticamente? Sí. ¿Te propones de cambiar, de traduir cada palabra, cada frase? Traduces parágrafos y frases en el frontend y te lo cambia, incluso te cambia las URLs, pero no duplicas páginas. Hay la opción automática y la opción manual, que es el mismo que cambias la idioma. Sí. Vale, pues vamos a ver esto, ¿vale? Para las siguientes charlas me preparo con el TranslatePress que no la aprendo. A mí me gusta. De los que he probado, quizá... Bien, por luego cuando veamos todos... El tema es si necesitas SEO o no. Si no necesitas SEO, yo pongo el G-Translate, que es alucinante. O sea, clico los idiomas y te sale aquí y ya está. Sí, pero no tienes control sobre lo que traduce. Claro, es lo que dice él. No quiero SEO. Es lo que dice él. No quiero SEO. Bueno, para eso yo pondría TranslatePress con Automatic Translate y te traduce automáticamente. Luego tú puedes editar las traducciones. Ah, pues te traduce todo el tono. Todo, todo, todo. ¿Cuál lo tienes? TranslatePress. TranslatePress. Ahora hay que probarlo. Pero digo que sí, si no me importan los idiomas es por similar. Sí, sí, por más o más y la banderita es típica ya está. Eso es alucinante. O sea, es click link y te salen cinco idiomas si quieres. Sí, lo que quieras. Y luego está el WPML, ¿no? Es para si necesitas SEO. Entonces si necesitas SEO sí que quieres tener doble contenido, pero claro, muchas faenas, mucho más pollón. Y da muchos más problemas. El WPML es muy incompatible, ¿verdad? O sea, tienes, por ejemplo, para WooCommerce tienes que poner un plugin para adaptarlo. Bueno, pero poner un plugin no es problema. Me refiero, ten en cuenta que lo que tiene un WPML es que es tan utilizado que tiene muchas conexiones externas. Entonces, por ejemplo, hay grandes empresas que se dedican a las traducciones a nivel empresarial y utilizan un WPML porque se conecta con su herramienta de traducción profesional. Entonces, claro, en esos casos, Poliland no sirve. Y sí que se puede tomar. Claro, depende del proyecto. Si quieres ser lo mejor para SEO, ¿qué sería? Esa es la clave. Esa es la clave. Habría que separar SEO y equipos y contenidos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque SEO es que hay una URL que el hreblanc se cambie y demás y hay un contenido. Entonces, Poliland te va a servir. Son lugares diferentes, páginas diferentes y ya está. Y eso es más sencillo de usar. Es más sencillo de usar. ¿Qué es sencillo? WPML, por ejemplo, es difícil. Bueno, es vigioso, es complicado. Vale, pues veamos todos y luego me interesa que sea más sencillo. Es más sencillo Wiglot. Pero no sé yo para decirlo. ¿Vale? Entonces, es lo que te digo, al final que tengas una URL y que tengas el hreblanc cambiado. Y los textos. Porque el objetivo final es que es de conseguir el mejor SEO, ¿no? Sí, pero ten en cuenta una cosa. Digamos que estos plugins lo que te permiten es poder gestionar multidiomas de forma sencilla. Aunque sea complicado el PML, de forma sencilla. Si vamos a la raíz, tú puedes crear una página que se llama ES. Y todas las páginas que juegas ante el idioma castellano lo pones debajo de la página ES. Por lo tanto, la URL es ES barra lo que tú quieras. Entonces, la URL ya la tienes bien. Luego haces, a nivel plantilla, con ACF o con cualquier cosa, ponerle un campo para decir, yo quiero que el LAN aquí ponga ES. Por lo tanto, luego a nivel de desarrollo bíblico, todas las páginas que juegan de ES, el hreblanc y demás, lo pones que es ES. Sin plugin, qué bueno. Y entonces, para Google está cojonudo. Entonces, eso te funciona. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Está muy bien para SEO porque tiene las claves para el SEO. El problema es que no puedes cambiar idiomas de forma sencilla. No tienes banderitas, no tienes nada. El sistema está en estos. ¿Qué podrías hacer? Podrías hacer con ACF poder enlazar a la página que tú quieres, como haces en estos, que los conectas. Entonces, con ACF pondrías el tipo de objeto post, y estás en la página en castellano y seleccionas cuáles en catalán. Entonces, luego podrías hacer una redirección. Y entonces, con JavaScript. Claro. Tiene que estar hecho. Rizar el rizo. Tiene que estar hecho. Pero estos plugins... Solo te puedes dedicar a eso. Claro. No, estos plugins lo que te dan es eso. Pero lo que te he dicho es lo mismo. Lo único que tienes que hacer extra es el JavaScript. Para poner banderitas y cuando haces clic, cambias idiomas. Es lo único extra que tienes que hacer. Pero la base es esa. Es una página con la URL, con el LAN y el contenido en ese idioma. Y luego con ACF seleccionar otra página es muy sencillo. Es muy fácil. El desarrollo de eso es muy fácil. En la Java sería lo complicado de, mira las banderitas, cuando hagas clic, busque ese dato y entonces lo redirija. El funcionamiento es muy sencillo. Entonces, a partir de ahí, pues estas herramientas te facilitan mucho la vida. Con sus pros y sus fondos. Entonces, vamos a ver diferentes ejemplos. Pueden salir las cosas muy mal. Es en vivo. Son plugins. Quizás las cosas se rompan. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer que funcione. Entonces, yo tengo aquí una demo. Todas las páginas utilizan la misma demo. He utilizado Genesis. He utilizado la demo que viene. Y lo he puesto. Esto quiere decir que está en inglés. El idioma nativo es inglés. Pero vamos a suponer que es catalán o cristiano. Lo que queráis. Entonces, lo que queremos ahora es poder tener aquí un selector de idiomas. Para poder ir cambiando de idioma. Entonces, en este caso vamos a utilizar Polyland. Tenemos aquí Polyland instalado. Lo vamos a activar. Y ahora una vez activado, tenemos aquí los idiomas. Entonces, importante. Cuando tú instalas por primera vez Polyland, te salta el setup. Como yo ya lo tenía instalado y lo he borrado y demás, se ve que el setup se la salta. Pero como tenemos el botoncito, pues te viene aquí. Entonces, en este caso, tú seleccionarías los idiomas. Como esto lo guarda la base de datos y está mal hecho, porque no los borra. Porque ya había borrado el plugin, pero no ha borrado estos datos, pues sigue aquí. Entonces, seleccionáis el primer idioma que es el nativo, el que está. Entonces, si lo tenéis en catalán, el primer idioma cañerí sería el catalán. Y después, los idiomas que queréis. Entonces, en este caso, tenemos la web en inglés, la queremos en castellano. Y la vamos a continuar. Y aquí nos dice cuál es el idioma nativo. Pues inglés. Y ahora que te dice, pues ya lo tienes disponible. Empieza a crear menús, traduce algunas páginas y luego si quieres utilizar Polyland Pro. Pero con el gratuito, es más que eso. Entonces, una vez que tenemos esto, aquí tenemos... Sí, sí, sí. Entonces, aquí tenemos diferentes páginas y ya empezamos a ver banderitas. Entonces, estos plugins, pues ya te añaden estas columnas. Entonces, ya nos está indicando que el inglés existe, falta el castellano. Y si venimos aquí podemos filtrar. Cuando no veis algún idioma, el cliente dice, no veo el idioma. Es porque igual lo tienen aquí puesto en español. Y claro, no hay ninguna página, han desaparecido. Entonces, esto es importante porque luego se vuelven locos. Si ves aquí aparecen y aquí desaparecen. Que va, si los clientes nunca tienen problemas. No, que va. Y lo mismo aprovechando eso, cuando estéis en cualquier página de Wordpress, si hay una opción que no la veis, generalmente está en Screen Options o opciones de pantalla en castellano. Y aquí podréis hacer que aparezca y desaparece. Si alguna vez estáis viendo un tutorial y decís, yo no tengo eso y debería tenerlo, pues probablemente esté ahí. Vale, pues ya tenemos esto de aquí. Entonces, si venimos ahora aquí a la demo, vemos que ahora se ha vuelto loco el menú. ¿Por qué? Pues no caso. Vamos a crear el menú. Menús. Vale. Vamos a dejarlo solo seleccionado en el inglés. Vale. Entonces, nosotros tenemos un menú, ¿vale? Y en este caso, me gusta mucho Poliland porque te separa los idiomas. Ahora veremos el nuevo PML que no funciona así y que es un caos de cuidado. ¿Vale? Pero a mí esto me gusta mucho porque este menú se está asignando a la sección GA del menú, que es una sección del tema, que en este caso es esta de aquí arriba, y se lo está asignando al idioma inglés. ¿Vale? Si quisiéramos que apareciese en el menú de aquí abajo, en la opción que tiene este tema, tendríamos que poner un menú inglés. Y aquí podríamos añadir todo lo que queramos. Por ejemplo, un language switcher. Aquí nos lo pone de esta forma. Creo que en el PML de primeras no te aparece o en algunos no aparecen. Quizás esté así. Entonces, si venís aquí y decís, ¿no está el switcher? Vale. Pues está aquí. Lo activáis y listo. Lo mismo que, joder, creo que hacer que el enlace del menú se abra una pestaña nueva. Pues es este link target, que no viene activado de serie. Igual no lo sabíais, pero si tú lo activas, ahora cualquier menú de aquí podrías hacer que se abra en una pestaña nueva. Pues aquí tenéis options. Vale. Entonces eso lo tenemos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es añadir este para el selector de idioma. Y le damos a dar a aportar. Y si la recargamos, ya tenemos aquí nuestro selector. Inggris y español. Entonces, si venimos aquí a nuestro querido plugin de languages y vamos a settings. Si veis aquí tenemos diferentes opciones a la hora de mostrar los idiomas. Por norma general, esta opción tendría que estar activada. Ocultar el idioma actual. Porque si ya estás en inglés, no hace falta que ponga quiero verlo en inglés. Entonces, por accesibilidad y demás, lo suyo es ocultarlo más en inglés. Y después aquí podríamos jugar si queremos que sea un selector. Si queremos que aparezcan los nombres en tipo texto, como hasta ahora. O si preferimos que aparezcan las banderas o los tres banderas. Y además, tenemos la opción de decir, oye mira, esta página no tiene traducción. No hace falta que muestres para ir a español. Porque no va a ir a ninguna. Entonces, si no existe traducción para esa página, no me muestres las banderas. Entonces, cuando le damos aquí, nos da error. No existe. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que empezar a duplicar cosas. Entonces, en esta homepage tenemos que hacer que tenga su versión en castellano. Pero, ¿cuál es el problema? Que probablemente lo he vuelto loco borrando y haciendo cosas y ahora se ha vuelto loco. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí hay una nueva página. Página principal. Entonces, venimos aquí a nuestro WordPress, en ajustes. Página principal. Y Reading. Si estamos acostumbrados. Aquí vemos que el homepage lo tenemos como principal. ¿Vale? Diferencias. Esto lo que va a hacer es que la página principal va a utilizar el tipo de post, bueno, el template archive y nos va a mostrar los últimos posts. ¿Vale? Si nosotros queremos una página fija que podamos editar, tenemos que poner static page y seleccionar cuál es. Y esta de aquí lo gestionará como si fuera el blog. Lo podemos diseñarla como blog y seleccionarla. En este caso, tenemos el homepage. ¿Qué pasa? Que no nos lo recono. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no está asignado todavía. La URL que tenemos en la página que hemos creado es página principal. ¿Vale? Pero no queremos eso. Queremos que sea la página principal. La que no tiene asignado. Entonces, lo que tenemos que hacer es, esta de aquí y esta de aquí, conectarlas. ¿Vale? ¿Por qué no aparece aquí un más? Pues vale. ¿Que nos va a dar problemas? Pues puede ser. Pero bueno. En base sería venir aquí y aquí hacer una búsqueda. Pues lo que va a hacer aquí es buscar entre las páginas que existen. ¿Vale? Y es homepage, ¿no? Homepage, ¿no? Homepage, sí. Homepage. Vale. Entonces, como veis, no me lo escoge. ¿Vale? No aparece. ¿Por qué? Porque se ha vuelto la página. Pero lo que vamos a hacer es duplicar este. Vamos a llamar homepage. Vamos a publicarlo. Más que nada porque mantenga la misma estructura. Y ahora vamos a venir a esta. Pues la vamos a... Ah, ahora sí que merece más. Jajaja. Ahora sí, eh. Cosa de lectora. Eh, mala persona. Bueno. Pues aquí hemos hecho página principal. Ah, sí. ¿Vale? Entonces ya nos lo va a lanzar. Entonces, en este caso si veis que esto es lo que puede llevar a no saber cómo gestionarlo. Aquí vemos que podemos seleccionar una página principal de la homepage. Pero no podemos hacerlo para el de castellano, por ejemplo. Entonces lo que va a hacer es que la homepage en castellano va a ser la que esté asociada a esta homepage. ¿Vale? Que tiene su lógica, pero también tiene su lógica de decir, no, yo creo que por cada idioma poder seleccionar la homepage de forma manual. ¿Vale? ¿Vale? Eso ya cada cerebro es un mundo y cada uno piensa de una forma. Entonces. Tenemos aquí nuestro homepage. Si venimos aquí. Este de aquí. ¿Vale? Si veis, nos lleva abajo la url hacia abajo. Bueno, si abro el slug. ¿Vale? Vamos a poner 2. ¿Por qué 2? Bueno. Abajo no aparece el slug. ¿Vale? Solo aparece localhost 10.0.38. ¿Vale? Y en este sí que aparece página principal. ¿Vale? Entonces. ¿Cómo vamos a solucionarlo? Pues sinceramente no lo sé. Porque debería escogerlo sin necesidad de poner esto de aquí. Pero no lo me diría. Si no hubieras desinstalado no hubiera pasado. Si no instalas desde cero no sueles tener problema. Pero si el plugin. Hiciera ver las cosas de. Si ya has borrado mi plugin. Borro todo lo que hay en la base de datos. Tampoco habría pasado. Casi ningún plugin borrado. Si pudieras guardar los enlaces internamente. En donde se produjeron. Hostia. Pues pues. Podrías tener una solución. Es que es una de las soluciones. Porque el htaccess se cambia. Y si no. Y si no. Borrar la página de inicio. Y crearla de nuevo. Y asignar una página nueva. Que sea de inicio. También se me ocurre a mi eso. Pues vamos a borrarla. Ahora se va a borrar la pasta. Vamos a desconectarla. A ver si nos deja. A ver si nos da igual. Entonces lo que vamos a hacer es. Mandarlo a hacer el espárragos. Y ahora vas. Y me dices que la obra es. Recordad que aunque esté en la papelera. El slug sigue funcionando. Esto es. Si vosotros tenéis página principal. Lo borráis y va a la papelera. Y queréis otra. Es página principal dos. Hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo. Vale. Son típicas. Pero igual no te das cuenta. Y estaréis peleándote la vida. Para ver cómo hacerlo. Yo no encontré una vez con eso. Me salía el dos. Me salía el dos. Pero ¿por qué? Si yo le pudo esto. Me salía el dos. Claro que estaba la papelera. Voy a copiar los bloques. Esta también la voy a mandar a casa. Y la borramos también por si acaso. Entonces tenemos la homepage. Y le vamos a asignar. Que esa nueva homepage es la homepage. Vale. Y ahora de cero. A esta homepage le damos aquí al más. Estamos esperando la página principal. He copiado los bloques. Lo bueno que oculto en ver es que copias y pegas. Y funciona. Casi siente. Vale. Y así lo tenemos. Vamos a ver. Y ahora tenemos las dos enlazadas. Y ahí con su página principal. Y no va a funcionar. No. Eh amigo. Bueno. Que sepáis que funciona pero hoy no. Que funciona. Para los directos. Es lo que tiene. Post name está bien. Hoy no va a hacer la punta. Pues sigamos aquí. Vale. Por nada. Que se veis que funciona. Confiar en mi. Confiar en mi. PoliLang no existe. Este es PoliLang. O sea. Al final es un sistema que es muy parecido con el sistema de Jumla. Que es la misma cosa. Como construyes una página nueva y la relación es con una que ya existe. El WPML también es igual. ¿Cómo? El WPML que vamos a ver ahora. También es igual. Y Multilingual Press también es igual. Y el ejemplo que os he dicho con ACF de lanzarlo tú. Lo mismo. Bueno. Pero cuando tú le asignas ahora por ejemplo el idioma que falta. ¿Qué es lo que hace? Crea una nueva página. Crea una nueva página con copia de lo que hay. No hace copia. El bloco te voy pegado. Vale. No duplica ni hace nada. No hace nada. No. Tienes que hacer tú. Sí. Porque... Pero puedes hacer los bloques y... O podrías duplicarlo. Pero tú traducirlo. Pero tú traducirlo. ¿No tienes la opción de que subas dentro de la página nueva creada y copias lo de la otra? Sí. Y luego lo cambias? No he visto dicha opción. El WPML sí, ¿no? El WPML sí, ¿no? El WPML te dice ¿Quieres crear una copia? Sí. Este lo usamos en el trabajo. Y has de duplicar. Otra opción. Has de duplicar. Porque tú lo dupliques y luego lo conectes. Vale. Ahora bien. Yo... No me entiendo. Porque sé que no ha funcionado lo que hemos hecho ahora. Igual se vuelve loco. Guardarlo duplicado. Piensa que es el mismo idioma. Y luego se lo cambias. Pero no lo... Cambia. Sí, sí, sí. Te puedes hacer un link. Entonces... Esas son las cosas que... Los plugins estos. Los recomiendo cuando tienes una página gratuita o un blog propio y te da un poco igual. Pero claro, cuando tienes cosas que funcionan realmente, pues hay otras opciones. Que ya veremos. ¿Vale? Pero bueno. Aquí simplemente es que entendéis que la mecánica es que yo tengo una página. About us. La quiero traducir. Le puedo dar a este más. Me puedo añadir a una página y conectarlas. Aquí, internamente, lo que va a hacer es ir haciendo esas conexiones. Para que cuando estemos en... En esta página que está en inglés, y le damos aquí, nos vaya a la página principal. Pero es lo que uno la estoy cogiendo bien. Pero las conecta entre las dos. Y en las urls le añade el idioma, ¿o? Sí, ahí está. Sí, ahí está. Es. Es la página principal. Por eso te decía que lo que se puede hacer es eso. Es tú crear una página y luego que se llame es y luego por debajo poner tu blog. Porque la urls sigue siendo esa. Lo que os decía. ¿Da igual dónde está el ds? Si está justo después del dominio o si está al final. O ahí me pilla ese, pero tiene que estar al inicio. Da igual. Al inicio. Sí. Porque según Google es su dominio o su directorio. Claro. Pero yo creo que igual a medio y largo plazo da igual. Porque la urls no es tan importante para el SEO. Es importante la etiqueta, ¿no? La etiqueta lag. Ahora, ¿es importante para el SEO? Porque... La cosa es que si tú te escribes sobre un libro que está en latín y tu título, tu urls está en latín, Google sigue sabiendo que está en castellano. Ya lo sabe. ¿Por qué? Porque tiene el lang, tiene los textos, los lee y entiende lo que hay. Entonces, para un SEO básico, sencillo, para toda la familia, no es tan importante la URL. Para un SEO donde estás pagando una agencia y estás viendo ahí al detalle, pues la URL es súper. ¿Vale? Pero no os volváis locos si tenéis una página normal y corriente y decís... Vale. Tiene que ser perfecta. No es tan importante. Talgo que Google venga ahora y lo cambia. Pero... Según las últimas de Google, no. No importa. Lo he hecho porque... El libro principal no la llame de nada, ¿no? No la llame de nada. No está así. Si estás en inglés... ¿Vale? Mientras aquí te vas a castellar. Que en este caso solo existe esta página de castellar. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver Google PML. Y vais a ver qué es. Lo mismo, pero tiene un extra. Que es la traducción automática que le han metido. Porque antes no lo tenía. ¿Es gratuita? ¿Cuál? ¿Es gratuita la traducción automática, no? No. No. No, amigo. No. No, gracias. Bueno, el... De pago. Una cosa ya un poquito más seria. Hay que pagarla. A ver. Voy a venir aquí que tengo la... La licencia. Porque me la dejaron. Pues dejamos. ¿Cómo la hace esto? Entonces vamos a ver si... Me la han borrado las cosas. Nada. Que va a borrar. Bueno... Jajaja. Jajaja. Confiúrate. No tiene... Setup está bien. No tiene... Un botón para pasar por el setup. No tiene... No tiene. Bueno, la base... Es exactamente la misma. Hemos seleccionado los idiomas. Este sitio tiene activos los siguientes idiomas, Inglés y Español para determinado. ¿Por qué? Porque... nada de Brasil. De hecho, igual es porque... English default y Spanish. El Google PML funciona exactamente igual lo que es la configuración que Polidad. Selecciona los idiomas, siguiente y vas activando el suelo. Diferente y diseño, pero lo mismo. Y aquí, por ejemplo, puedes gestionar las traducciones cuando están en el menú. El otro era, desde el menú, hacer un despegable y ir haciendo los checkboxes. Aquí lo tienen aquí. Y en Settings... Yo creo que... me ha tenido que guardar aquí, ¿no? La licencia. Porque se me pone aquí, después de un ensayo. Pues muy bien. Vale. Venimos a Páginas. Seleccionamos todos los idiomas, ¿vale? Y vemos aquí... que nos dice que existen... los Spanish, que son estos de aquí. Pero está al revés esto, ¿no? No lo comprimos bien. No lo comprimos bien. Porque la página principal realmente es... Pues esto lo ha vuelto a lo que sea. Ay, David... Se han invertido los idiomas, ¿no? David... ¿Por qué haces esto? VL... VL... ¿Ahora borro algo? No lo compro. Pero bueno. Como tenemos recursos... Si venimos aquí, vamos a la base de datos, lo abrimos... Buscamos nuestro VL, que es VL, ¿no? Y decimos... El pollo que tiene el VL también es que... Cuando se queda obsoleto para actualizarte... Yo tengo una Wordpress, pero no lo toques. No lo toques. No lo toques porque tú lo toques vas carado, ¿eh? O sea, no puedes actualizar. Da miedo. Te quedas ahí colgado. O hago la web nueva, o no lo toques. O porque no has dejado mucho tiempo. Planteate... Porque es un agujero, eso. No, tengo el... El plugin este... El de seguridad... Ah, vale. El del... El Javier Casares. No, no, no. El de Wordpress. Ah, bueno. Wordpress de pago. Bueno. Y... Pero si tiene... Pero si tiene un agujero. El Javier Casares. Pero si tiene un agujero. El Javier Casares. El Javier Casares. El Javier Casares. De pago. Es él el que paga. Pone ahí como un farú, ¿eh? Se te ha ido a... Pero otra cosa es que... Se caído. Se me vuelve a brillar en un plan. Y no tengo la escena. Pero igual el Javier Casares. Lo pagará. Por qué más. ¿El Javier Casares se encarga de eso? Sí. ¿Y si usted se paga de eso? No. Yo creo que el más logro que tapes ese agujero, en vez de que pongas un file o algo así. Claro que sí. Pero... No, no. Que no tiene una oportunidad conocida y tal. Eso no. Pero... Está viejo. Pero es que no puedo tocar porque si toco es... No. Se me están dando problemas. A la que yo he calizado el Wordpress. No es lo último. No funciona. Eso es... El día que se tenga que tocar hay que hacer algo entero. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Es el momento. Pero aquí no tengo nada. Sí. Sí. Yo también he dejado Bricks. Aún no empezamos. Están no comprados. Yo no, eh. Yo, yo... Somos pro Bricks aquí. Yo no, eh. Yo aún no, eh. Yo creo que... Yo solo por el hecho de saber que a lo mejor me quito de encima 8 plugins. Me voy a poner. Solo por tener Bricks. Ya me voy a poner. Solo por eso. Es verdad. Solo porque depende para qué cosas no necesitan ni... Pero... Pero... De aquí a que Bricks tenga las pantillas que tiene Wordpress, que tiene Elementor y eso, va a paso el tiempo, eh. No te creas, eh. Te deja mucha mano libre. Mucha mano libre. Lo primero de las pantillas de la Roca, que claro, tienen muchos bugs, muchos errores, pero ahí irán corregiendo, pero... Pero es muy pronto. ¿Crees que va...? Promete muchísimo. ¿Se va a comer a Elementor? ¿Crees? Yo creo que sí, sí. Lo que pasa es que Elementor tiene mucho terreno. Claro, claro. No, que Whatsapp. ¿Por qué te piensas que Whatsapp no adelanta a Telegram? Porque Telegram es 100 veces mejor que Whatsapp. Porque tiene una masa crítica muy grande. Claro. Todos tus amigos están en Whatsapp, en Telegram, ¿no? ¿Ese puede ser el problema? Pues le pasa lo mismo con Elementor. Que si lo quito entiendo... Sí, sí. Van apareciendo, eh. Por un poco. No voy a tener la licencia. ¿Alguien tiene suerte? No. Aquí no. No. Yo es que no la tengo directamente. Tú no lo tenías. No te lo había pasado. El problema de la licencia de Worder PML es que la tienes que asociar desde... No. 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 Vamos a probar. ¿Sabes lo que es Local? Sí. Yo lo utilizaba antes. ¿No? ¿Qué es? Local es esta herramienta que te permite crear un WordPress de forma sencilla. Sí. El local. El problema que tengo ahora es que está utilizando, en medio de un dominio, está utilizando LocalPost. Entonces, si yo borro este y creo uno nuevo, que es lo más rápido, y en un momento está, esto va a cambiar, porque no tengo control, y la diferencia no va a cambiar. Claro, lo que va bloqueada por URLs. Me dieron acceso a esa URL, entonces... ¿Y no puedes vaciar todo el contenido? De dejar de... 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 Por aquí. El... El problema es que... Me parece que han metido mucha mierda en las opciones, porque... Mira, acá es. Uh... Por si no. Por eso está aquí, volviéndose de... Loco con... Con las cosas. Es que Worder PML... A mí no me gusta. Yo recuerdo que tenía un plugin para WooCommerce, solo para hacerlo más compatible. Entonces lo que vamos a hacer es... Porque es un monstruo, es un dinosaurio. Va muy bien, pero... Aquí... Pues nos vamos a cargar el Wordpress. Y... Ya voy a tener... Vamos a dejar la base de datos. Pero vamos a dejar la misma base de datos. Y entonces lo que haremos es conectarnos a este de aquí. Con los mismos usuarios. Con los mismos usuarios. Para ver si pudiera. Vale. Entonces esto... No lo caramos. A lo loco. Al directo. Y entonces lo que vamos a hacer es... Aquí. Bajarnos el Wordpress. A verlo. Nos ponemos todo. Hacemos como una instalación limpia. Pero más o menos. Lo que tiene. Aplicar. Vale. Entonces ahora... Si vamos a esa URL... Si nos va a decir que lo instalaremos. Entonces... Ya... Si vamos a esa URL... El nombre de usuario. Bueno, es aquí creo que lo tengo puesto. ¿Eso no lo tienes en el fichero? Eh... No. Porque este es el usuario. Que el otro es la base de datos. Que me han dado a abrir el palabra. Uh-huh. Pues espera. Como estoy local igual... Mejor al final. Si eso es local al final. Vale. Si eso es local al final. Ok. ¿Lo lograste? Ya que es. Sí. La... La lógica está funcionando todavía. Vale. Te damos la bienvenida a Wordpress. Esa es la contraseña más segura. Sí. Sí. A mí, a mí. Sí. Lo que claro puedes hacer, pero... Lo que tenéis que acordar es luego de cambiarlo. Sí, sí. Tenemos aquí Génesis. Pero ya sé que lo pases a producciones, ¿eh? Con el ámbito también. Claro. Y entonces en temas. Entonces ya puedes tener Wordpress, lo que sea, que te entrando, Dios. No. Ya puedes tener ahí... ¿Qué te entrando, Dios? Lo activamos. Lo tenemos aquí. Vamos a cambiarle el idioma, el inglés. Pues no se vuelve loco. O lo hagamos en castigo. No en inglés. Porque la demo viene... ¿Qué te lo da, a ver? Es que la demo viene en inglés de... Sí, ¿no? De Génesis. Entonces... Si no se vuelve loco. Y ahora... Nos dice que quiere un tema hijo. ¿Cómo se debe instalar un Wordpress rápido? Pues ahí. Sin pensar. Lo voy a romper. Lo hacemos en castigo. Lo hacemos en castigo. Lo hacemos en castigo. Aquí le tienen un sistema, ¿vale? Entonces aquí le van a instalar los plugins. Y tenemos... Tenemos... Tres cadenas. Tres cadenas. Tres. 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 Creo que digo muerte. Tres. 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 como lo he pagado pues ya lo aprovecho como he empezado un curso ya lo acabo pero a ver, ¿te gusta? no, pues déjalo es que ya como lo he pagado o como ya lo he... no lo pasa a todos de costo hundido el sesgo de costo hundido ¿qué pasa ahora? me voy a dormir siempre contendiendo algo nuevo sí, sí yo tengo una frase nueva sesgo de costo hundido no, es muy típico muchas veces termino la uni porque ya se le ha metido pues sí eso nos pasa a todos vale configura la otra ole, mira que bonito ahora sí por language, english y español podríamos añadir más continuando en este caso le voy a meter el ES por aquí también podríamos utilizar el LAN o otro dominio en este caso apostamos el local no vamos a jugar lo van a dejar así ahora el site feed debería funcionar porque la URL sigue siendo la misma porque hemos hecho... ahora a ver si funciona hacking ahora espero que Maite de Logroño no me haya quitado nada me ha dicho que hoy lo deje luego ya lo puede quitar porque no lo gusta porque no me gusta quítalo de la presentación y más que nada pero como está añade ese que te hemos dicho y quítale el lugar no, más que nada pero como está conectado a... es que luego no son los... es que son muchas otras... sí, pero eso está bien porque ese código si no lo vas a utilizar porque no es que en el plugin principal eso está bien eso no lo veáis y las extensiones añadidas que tienes que ir teniendo eso es fenomenal mejor eso que tener autónomo ya, ya, ya te entiendo pero... de hecho Poliland creo que es igual Poliland... pero eso aún la lía más porque... estos ajustes no, no, no es Poliland igual era un... no, es MultilandWalker sí, podemos ver hace lo mismo va detectando lo que tienes y te lo va activando y si no, no o sea, si estás utilizando ACP y tiene la opción de traducción de ACP te lo activas es que si no tienes un megamontro de plugin como le pasa a este y luego es muy difícil iterar luego es muy difícil ese plugin de traducción ese plugin que has hecho tú de pequeñito y tal si lo quieres cambiar es muy fácil tienes que cambiar ese código en el core de hecho WordPress y por eso funciona con plugin para que las cosas que quieras añadir vengan por plugins no sea del core si no es demasiado grande y por eso mucha gente dice quitad del core los posts porque hay muchas páginas que no tienen blog es que eso eso es una pérdida que tenemos constante que no se puede quitar ¿vale? claro, ¿por qué? porque debe ser al final prácticamente lo mismo que hacer una página o sea que la diferencia entre quitar los posts y no de ser cero coma bueno creo que no es tanto que sea cero coma es el hecho de que te puedes cargar muchas cosas y sobre todo retrocompatibilidad porque hay muchos blogs y tendrían que instalar un plugin para tener la funcional de blogs que ya tenían entonces si no lo instalan se rompe se rompe entonces si el hosting no puede instalarlo de forma automática pues si ya no tiene la opción te lo cargas y te cargas por delante mucha gente es la mitad de las webs del mundo si, quizás que por eso por retrocompatibilidad por eso el PML es como es el PML lo tendría que hacer que es decir hasta aquí a partir de la versión siguiente es un plugin diferente correcto pero el que llega hasta ahí quizás sería su salvación o no porque llegas hasta ahí y cuántos te harían salto ¿cuántos con eso un montón? ¿cuántos te harían salto luego a plugin o te harían salto a otro plugin? dirían pues ya que no puedo pues ahora busco opciones otra vez el selvo de costumdido y esta vez más hundido todavía ya que estoy así ya que estoy ahí seguimos y digo no vamos a perder no, no iba por ahí iba por el hecho de ya que tengo que hacer el salto no tiene por qué ser el primer claro ya, 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 ya entonces ahí no jugaría él dice el vpml que están en ese sí, sí en esa tesitura dice pues no vamos a cambiar porque ya tenemos unos siglos que ya tienen es que si lo cambian no lo van a cambiar si se van a picar otra cuestión cojonuda que se me ocurre a mí es instalar una carpeta en o ecr instalar un wordpress nuevo copias el wordpress anterior pero eso no tiene wordpress estás duplicando wordpress sí, sí, sí duplicarlo claro, pero ahí tienes muchas cosas en juego cómo conectas esos dos wordpress cómo detectas y dices no, el post que tienes que conectar es este sí, sí por URL sí, pero si cambias el error dentro de tres meses acuérdate te tienes que ir a cambiar el error ahí no es viable así pero con multilingueva puedes hacer algo parecido entonces aquí nos dice si queremos hacer traducciones automáticas lo cual me parece fenomenal que me hicieran esta funcionalidad ya que puedes escoger si quieres que sea automático sin revisar o prefieres revisarlo bueno, pues no lo vamos a usar y entonces aquí dices oye, mi contenido todavía no está no empieces a duplicar y a hacer cosas o ya está listo o ya está listo vale support y demás no, no necesito ya tenemos algo y entonces aquí te dice quieres instalar estos componentes string translation vale y como ha detectado que tenemos el plugin este activado pues sí queremos instalarlo y esto está fenomenal o sea, que no traiga de serie esto porque si no usas eso usas control form ¿para qué quieres ese código? si vemos que sí porque somos buena gente y no queremos enfadar la web de menos lo cual decimos que no y se vuelve luego pero ya he detectado un plugin podría ser no pasará podría ser que pasará me has dicho que no había o de perform sí que está vale entonces vamos a ver aquí a finish ya hemos configurado como veis es bastante parecido a Polyland solo que como tiene también traducciones automáticas y demás vale entonces aquí está diciendo estamos traduciendo automáticamente tu página pero esta deducción automática la pagas por palabra o si ves aquí te dice prepaid crédits led cero así que no va a ser vale pero esto es porque cuando tú compras no de repente te dan créditos vale entonces ya los tendrías activados y tiraría de vale ¿para qué pruebes? en este caso pues no hay translate press con automatic translate está guay porque te permite una API gratuita o puedes poner APIs de pago si quieres o gratuita que te hacen una traducción automática una traducción un poco putre ya también te lo digo pero bueno como mínimo el grosso modo te traduce luego es revisando porque te traduce los nombres propios se traduce de todo todo yo he hecho una web de un de un apartamento y traducía el nombre del pueblo traducía todo 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 entonces vamos a venir aquí a la página la página está funcionando y vamos a venir aquí a páginas te viene a robar vale 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 nos tenemos aquí el home page y vemos que en inglés en castellano no existe vale entonces lo ponemos en inglés poliland la diferencia que tiene es que también te pone la bandera en inglés y lo ves vale en este caso solo te pone el resto de idiomas y aquí tenemos inglés y ponemos all languages y aparecen los dos entonces como veis es igual que poliland entonces lo que tienes aquí es que si quieres este le darías aquí al más vale tenemos aquí a home page vamos a entrar y aquí abajo a la derecha igual que poliland tenemos sociales vale entonces si ves aquí tenemos la opción de seleccionar duplicate como comentaba ella y si damos a duplicate lo que va a hacer es duplicarlo y ya asignarlo a la española entonces prácticamente lo que va a hacer es duplicar exactamente la española pero lo duplica con la misma URL no lo mismo tiene en cuenta que no puede ser uno porque lo va a hacer pues a un dos no ten en cuenta que ya asignado el idioma el barra es o sea ya hemos dicho que queremos que sea barra el idioma entonces como está seleccionando el castellano pues lo va a poner en castellano luego creo que tienes que decirle que que si retocas de un lado de ser independiente de lo que es ese si tienes que decirle eso si supone algo pero no va a duplicar ahora estaba instalado desde cero ahora no soy yo el que ha tocado y demás bueno le dan más entonces igual el duplica y solo sirve cuando es automático nada algo nuevo que metió el PML es esta funcionalidad para poder traducir pues generalmente las traducciones funcionan de esa forma aquí tenemos los strings originales y a la derecha vamos poniendo las traducciones en ese idioma en este caso de inglés a Spanish una especie de poeric ¿no? una especie de poeric sí todos funcionan así para traducir ¿vale? así es que lo mire con la derecha otra ¿mola? sí no mola también no mola porque es una frase es una frase que citas entonces esto mola cuando no sabes el contexto de esa frase la cosa es que esto mola cuando tú quieres simplemente traducir y no quieres cambiar nada de la página lo que mola también de WPML y Polygon es que como es una página aparte pues cambiar lo que tú quieras cambiar el orden meter nuevos textos lo que no te hará pero bueno eso es otra cosa lo que no mola es que tienes que ir uno por uno hasta que aquí abajo pone comple y si no malas no puedes dejarlo a media no puedes guardarlo hasta que no está toda no y si ves aquí aparece este mensaje que tendría que aparecer en rojo aquí en grande porque yo sé que mucha gente está dándolo aquí no verá esto porque la visión muchas veces tenemos visión túnel y se avienta porque va si estás mirando ahí el botón y no ves no ves porque aquí tened en cuenta que también la resolución lo he puesto en grande y como la resolución que yo suelo poner eso queda ahí en la esquina y con este color que parece pastel no no se nota entonces claro esto es lo que quieren que es que regrese este botón y que lo introduzcas y para eso te ponen esto para que tú tengas que ir uno por uno haciendo entonces como dice que el control lente funciona vamos a probar si funciona no funciona gracias ahora bien funciona vale en el sentido de si tú ahora pondremos un texto en castellano si tú lo traduces de esta forma funciona luego la estructura es exactamente igual lo que hace es traducir el texto vale entonces también eso hay que decir ahora te lo está duplicando si ahora simplemente no estoy traduciendo está cogiendo la base y yo pues lo estoy diciendo que está perdido has hecho un buen trabajo de OpenVL 100% completo pero bueno vamos a romper este y ponemos que se enseñaremos así cuando veamos la página y aparece eso es que está ya podemos darle a cumplir y también tened en cuenta que podéis guardarlo ¿vale? la traducción no te deja guardar no quería decirlo ya le he pagado deja guardar vale vale la traducción automática se debe pagar es ir de pago son con créditos pero si la traducción manual también es de pago o de pago o no puedes hacer el manual también es de pago porque el plugin es de pago el plugin es de pago no tiene pero el otro pagas más ¿no? y aparte no es barato no sabes que la opción de la base es que la gratuita no, no no lo haréis mandando Polinat tiene la versión gratuita de la GoPro pero esto es pago directamente entonces vamos aquí a complete pago y carro ¿cuál será el bueno? ¿cuál será el bueno? si no lo olvidas es muy aburrida entonces vamos a ir a los menús ¿vale? ¿y qué vamos a hacer? que aquí aparezcan las baterías una fiesta con tu entonces tenemos el menú que está asignado a escala del menú esto es lo que os decía yo que a mí me mola mucho que aquí aparezca cada idioma aquí no es así entonces aquí ¿qué te dice? esto está fenomenal amigo pero no puedes funcionar así ¿vale? y ¿no viene activo ya el language? ah vale si veis aquí ya aparece Translation Spanish entonces es como las páginas que las almas y te lo duplica y entonces te las conecta entonces ahí lo que hace es conectar los menús entonces tú le das aquí Spanish que puede tener su lógica pero yo no la veo menú principal aquí metríamos los contenidos no sé por qué hay tantos fontes porque la base de datos están más tienes que crear el menú no lo habías creado ah, tengo que ver lo primero ¿seguro? ya si puedes ¿pero por qué le doy tantos fontes? la primera ¿no? fontes ya pero no están apareciendo las de las dos partes que lo hemos duplicado pero lo que no es es porque ah, ¿sabes por qué son estas? cuando hemos estado dando el duplicate yo no hacía nada sí que hacía por detrás estaba en segundo plano sí que hacía sí muy bien joder, cómo te he quedado también claro, como no te avisa así es que no lo duplicaba en el tanto claro, tienes que ir procesando es que esto es que estas charlas no hacen una ilusión son una alegría siempre todo funciona bien a la primera ¿vale? entonces vamos a darle siempre a guardar y hemos quedado al menú ¿vale? pero no la ha conectado ¿no? si veis aquí ahora me dice que tengo que añadir el de Spanish y aquí el de English ¿vale? pero aquí hay un botón que pone sincronizar menos ¿vale? ¿qué puto leía? yo sí que lo quiero no se confunde aquí porque hay dos Spanish ahora nada, yo le digo todo lo que sí venga no es un síncronizar ¿ahora dónde se va? ah, documento esto es una lo siento decirlo de esa forma pero esto es pues imagínate si actualizas y deja funcionar todo y soluciona luego imagínate ¿veis? vale, ya aparece aquí Spanish ¿vale? ya no aparecen más ya aparecen que están conectados ¿vale? igual perfecto ¿porque hay dos Spanish ahora? no lo sé vale, porque dejemos claro nosotros no había que quedar aquí ¿vale? eh, no me da ¿y eso? porque más o menos y eso de forma que me dan los aires y encima pagando y encima pagando claro estás pagando y disfrutando ¿vale? sí, porque lo que pida soporte te cobrará lo más ¿vale? sí, vale ok, pues en teoría ya está nos falta el language switcher ves que nos lo pone así no lo están encontrando no lo están buscando como el otro pero todo cambia no quieren hacerlo a su porte vale venga queremos añadir un language switcher al menú en inglés vale aquí tenemos las opciones como antes si queremos que sea con la bandera si queremos que el idioma del idioma el nombre del idioma que aparece sea el nativo que eso es lo recomendable que no ponga español que no ponga Spanish que ponga español no sabes inglés pues no sabes que Spanish es de tu en este caso está muy bien pero en otros idiomas y language name en current language pues y current language vale lo voy a dejar así porque sinceramente creo que voy a tocar cosas y se va a hacer de hecho no me deja hacer scroll para darle aquí a guardar tanto por el ANCO o este tienen que detecta la URL donde te conectas y te muestran idioma creo que sí pero hay lo recomendable es que lo hagan por idioma navegador ok pero ahora el problema que tenemos es que no me deja darle aquí a guardar porque no puedo hacer scroll no sabes el botón de guardar una pantalla más ha tenido que hacer la pantalla más adaptarla darle al cliente le tiene que caer muy mal creo que hemos configurado mal porque nos aparece inglés pero no es fácil así que aquí algo hay los dos es como un select ¿no? si sale no creo bueno por la casa si ya está funcionando vale espanyol inglés vale ya te pasa bien vale entonces si venimos aquí a español veis que nos pone nada porque no está el texto que habíamos puesto nosotros porque no está pues porque no le daba nada a este hombre ¿sabes que habíamos hecho la traducción? aquel cambio que habías hecho entonces vamos a darle a podemos editar el Gutenberg esto es lo bueno que tiene que podemos editar el Gutenberg y cambiarlo totalmente y hacer la estructura diferente ¿vale? por eso se usaría este tipo de flagging y si hablemos este traductor vamos a ver si eso se ha cambiado te enseñaremos ¿te gustan mucho el Gutenberg? ni mucho ni poco digo ¿no se va a ser el Elementor? yo no uso Elementor nunca Elementor pero yo lo hago medida yo creo que Elementor es una muy buena herramienta pero vale ya está entonces si solo vas a traducir strings pues al utilizar su herramienta de traducción pues sí funciona si quieres editar la página pues le das aquí a editar aquí le dices editar y ya tocas aquí y lo editas entonces ya puedes cambiar la cosa sí lo único guay es eso que puedes hacer páginas diferentes para diferentes idiomas es que en algunos contextos pues es importante ¿vale? el hecho de que cada idioma tiene una estructura diferente quieres poner banners diferentes quieres hacer menús diferentes porque a lo mejor no ofreces un servicio en cierto país pero creo que aquí se puede gestionar también el menú creo que cuando estás editando los menús hay opción sí, sí por eso que las traducciones al vuelo tienen que ser lo mismo entonces lo guapo es eso que puedes hacer menús diferentes incluso culturas diferentes como si tú haces una página que va a enseñarse en Japón o en China puedes hacer el texto vertical no os preocupéis esto va a funcionar entonces vamos a ver multisite multisite lo que hace es tú tienes un wordpress y debajo de ese wordpress tienes más wordpress entonces con un único wordpress gestionas diferentes ¿de acuerdo? eso está muy bien por ejemplo una universidad tiene un wordpress principal con el que gestiona todos los plugins y todo lo que se va a instalar ahí y después cada facultad tiene su wordpress los profesores están en cada wordpress y se gestiona esa wordpress ¿vale? el usuario que es lo que decía antes tener dos wordpress diferentes en este caso solo es uno por lo tanto los usuarios están en la misma base de datos todas las páginas están en la misma base de datos las puedes conectar de forma sencilla está guay pero es avanzado ¿vale? entonces ahora cuando digáis ¡guau! como mola pues cuidado que hay plugins que no funcionan y todo ese tipo de cosas hay problemas claro porque la base de datos es diferente ¿y en multisite? si has de pagar por un plugin has de pagar por cada site no, no no es solo un wordpress es solo un wordpress y es una base de datos solo y es solo una base de datos está guay pero es lo que dice el tela yo he tocado multisite dicho wordpress.com es un multisite y hay miles y miles y cientos de miles de cuentos una base práctico que sea bueno o sea que sea bueno para SEO y que sea está con SEO ¿eh? es que si no necesito SEO pongo G-Translate le doy a dos botones y tengo un dato pero SEO cualquiera de los que hemos visto te sirve para SEO todos lo hacen bien pero yo creo que tienes tus propias páginas con tus propios autopeños o tu barra quizás Polylang mejor ¿no? depende porque si quieres pagar o el cliente paga el interés automático o si el cliente necesita que se conecte porque es un proyecto grande que se conecte con una herramienta de traducción profesional o de repente no hay otra es que por eso os digo que no hay uno mejor ni uno peor ahí tendréis que ir viendo que es lo que no pasa bien la incompatibilidad la incompatibilidad o sea los plugins que son incompatibles con multisite hay muchos bueno pero el problema es que solo haya uno que justo necesitas para el proyecto y ya las hagan no, no claro evidentemente evidentemente si tú te decides por 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 este por multilingüe no me salía el nombre no tienes que pensar eso porque haya un plugin quiero decir si tú sabes el porcentaje de plugins que son a fecha de ahora son incompatibles con multisite y tú sabes que es a lo mejor solo un 10% pues tú dices hay un 90% que sí claro pero ten en cuenta que también las gestiones son más complicadas todo lo que son las copias de seguridad también se complican más o sea me refiero que es todo cuando se actualiza un plugin ojo cuidado porque si toca la tabla cual es un problema pero claro si es compatible pero igual lo actualizan yo he probado multisite yo he probado multisite y no me gusta es un marrón pero es más complejo ahora bien eres una gran empresa con diferentes países y tienes equipos en diferentes países pues cada equipo tiene su WordPress lo tienes controlado pero claro también tienes un equipo de desarrolladores y y devox y demás y está en tu hosting y tú controlas todo vale y el entorno da alguna opción que sea para Elementor o para Elementor te sirve en multisite pero digo porque Elementor no tiene alguna opción de una opción no Elementor es un builder entonces aquí tenemos no pongas funcionalidad en un builder porque las has cagado ¿y de esto todos son compatibles con Elementor? sí todavía sí pero contra más cosas ponen más riesgo hay todavía sí la base sí no es ni 10% de un 1% hay que no sea compatible así que es compatible entonces más que nada porque estás duplicando las páginas por lo tanto vas a tener otro elemento y ahí vas a hacer lo que tú quieras entonces aquí tenemos los diferentes sitios tengo uno creado que es el base que es el inglés ¿vale? y si vemos ese sitio que lo vemos aquí pues vamos aquí a visit site y es la misma ¿vale? tampoco me lo ocurra mucho entonces aquí lo único que tenemos que hacer es en la gestión de los sitios añadir un nuevo sitio ¿cuál va a ser la url? entonces aquí vamos a hacer el castellano no lo he escrito bien pero el pastel en español ponemos el mismo email añadimos sitio ¿vale? entonces si venimos aquí a todos los sitios ya tenemos el de castellano ¿vale? si lo visitamos aquí está ¿qué ocurre? que no es igual ¿vale? pues vamos a eliminar este ¿vale? y debería darme la opción de ¿sabéis? ¿por qué no me está dando lo que? no debería darme la opción lo digo porque el miércoles me lo daba ¿tienes el plugin activado? ¿tienes el plugin de traducciones? ah no muy bueno ah no bueno ahí o sea ahí habíamos creado multisites sencillo básico ¿vale? otro bueno ahora que hemos activado el de multilingual ¿vale? que tenemos aquí ajustes muy bien visto ¿vale? si venimos aquí a sites y le damos a añadir nuevo ahora esto que habíamos hecho antes también tiene esto lo configurado hay que instalar el multisite primero hay que configurar el multisite es una configuración de código y luego el plugin esto de aquí es el multisite lo habíamos creado en wordpress y ya está vale vale pero ahora este plugin te mete esa opción ¿vale? de vale multilingual press language el idioma nativo inglés las relaciones queremos que se relacionen con este ¿vale? pero el idioma será castellano porque estás haciendo castellano ¿no? entonces que lo relacione con este y aquí estamos diciendo que lo copine pues está copiando todo copiando el contenido los está conectando directamente está conectando los comentarios los plugins los está activando y los usuarios les está dando acceso también al otro ¿vale? como el usuario está en la misma base de datos luego tú puedes decir pues usuarios tienen acceso a qué sitios ¿vale? aquí está copiando todo ¿y el plugin se instala el mismo también en el segundo sitio o solo se queda en el primero? se instala a nivel global en el multisite o sea es global no es de un sitio concreto los plugins en el multisite tienes que instalarlos en el multisite en el padre digamoslo así verás que aquí tenemos instalar y activador este para todos pero este solo estaba para el original pero como lo hemos duplicado pues también están los otros entonces teóricamente en sites ya tenemos nuestros dos sitios este es el main y este es el es si lo visitamos ahora tenemos lo mismo pero no está traducido no es algo pecado entonces aquí ahora lo que tienes que hacer es ya tenemos dos sitios entonces iríamos a este y es un dashboard normal y corriente y entonces ahora aquí podrías ir a las páginas tienes que instalar desde arriba en el padre desde la red aquí no puedo hacer un añadimiento esto viene desde arriba entonces te da el control pero también te da problemas porque tienes que instalar un plugin solo activarlo en uno igual otro que gestiona otra web lo ve yo también lo quiero bueno, esto no, pero bueno ah, pero te instalar un plugin no va a todos no, no, tú vas decidiendo va pero no está activada pero me lo quiero pero me lo quiero que tú vas decidiendo o sea, tienes control total ya bueno, eso está bien bueno, eso está bien es muy malo pero creo que según para qué negocio es bueno aquí puedes hacer para traducciones pero puedes hacer webs diferentes y vender las webs entonces aquí vemos entonces aquí vemos si te quedas el restaurante si lo único que haces es ir dupletándola y ya está aplicar las varias varios themes los pones a disposición y ya está yo para mí es mejor web es un nivel igual al final si te peta te peta al final depende pues si tienes desarrollos a medida si tienes cosas una universidad sí que tenerlo de esta forma tiene un control absoluto tiene un equipo de desarrollo y desde ahí gestiona todo entonces aquí tenemos las diferentes páginas si veis no hay selector ni nada porque estamos en el de castellano es un WordPress totalmente diferente pero si venimos hasta Bautas a la derecha teníamos en Polyland y WPML la gestión en este caso está abajo y la base es la misma aquí te está diciendo que está conectado a Bautas entonces aquí realmente sería sobre nosotros lo estamos en la castellana si lo cambias todo o a mano a mano igual que WPML y pues ya si lo haces lo de WPML o sea es cambiar la mano entonces aquí pues tú si haces la página de Cero tendrás el selector como hemos visto en WPML y como es la misma base de datos encuentra los posts y páginas de otras webs lo de las mismas de datos podemos hacer que no esté conectado esto es exactamente lo mismo todos son una funcionalidad pero lo único que en este caso va un pasito más allá y va a un multisign pero te los conecta y entonces si estuviéramos en uno o en otro pues funcionaría y para eso si venimos aquí y tenemos apariencia menús tenemos aquí idiomas Polinar funciona así este funciona así ¿puedes ponderle? no le das aquí un botón más ¿por qué? pues porque quiere entonces aquí como estamos en el de castellano le ponemos inglés y ahora cuando te clicas ya te pasa como él está relacionado sabe dónde tiene que ir entonces ya tenemos toda la ya tenemos todo conectado porque lo hemos dicho con el clic y lo conecta entonces si vamos a contactar el texto va a ser igual ¿vale? pero como veráis que en vez de ese si le damos a inglés nos quita el ese porque ya no está en ese vale ya está en el de castellano si hiciésemos una página desde cero o un post los post también es exactamente lo mismo si tenemos una página desde cero lo bajamos abajo aquí podremos seleccionar una existente y podremos buscar por ejemplo ahora que lo que tú decías más vale que esté todo bajo un solo de mío para el cero para el tráfico para todo y como veis como veis como veis todo se va no se ponía un poco si porque yo lo había dicho tenía un dominio normal mi página por ejemplo y había creado un subdomino es mejor para el seo aunar todo a un solo dominio que todo el tráfico entre a un solo dominio que tenga mucho gráfico es el mismo dominio único que es con la esbrug con una barra es o con es punto la carpeta la carpeta si la carpeta si lo hablamos luego las preguntas si venga va acaba que si no lo sacas es interesante que se puede hacer el dominio es delante que se puede hacer sin ordenado venga va es exactamente lo mismo duplicamos conectamos y funciona este es más complicado no es más avanzado más que complico es más avanzado lo importante gratuito este no es gratuito no es gratuito no es gratuito no es gratuito ten en cuenta que con todo lo que han desarrollado y demás no es gratuito he puesto al grupo de 99 dólares para una parte que más dinero te doy una cuenta lo que te está dando si el dinero es un problema pues por irán va a funcionar que ha podido muy bien pero claro si quieres cosas avanzadas como que se le ocurre y que el multisite funcione que ya has avanzado pues habrá que pagar entonces luego aquí tenemos otro sitio igual misma demo así soy yo y venimos aquí a plugins y vamos a activar Wiglot no es un plugin como tal es un SaaS funciona en sus servidores entonces tiene un plugin simplemente para que puedas configurarlo de forma sencilla pero no haría falta ni plugin entonces está mirando por una cara en plan ¿qué habla? tú tranquilo en plan no me gusta aquí pone Fuliseo con Fatih bueno bueno no lo ve no lo ve está cubriendo vale entonces hemos hecho la Wiglot y lo que hacemos es poner aquí la Tiki que no está cuando nos registramos tiene una versión así y que aparece en inglés y aquí destination aquí podemos gestionar las banderitas y demás esto lo podemos hacer desde el task de Wiglot ¿vale? por eso no es obligatorio de un plugin lo puedes hacer todo desde ahí ¿de acuerdo? simplemente que ya que el WordPress tiene un plugin una sesión de plugin y admin te lo pone aquí ¿vale? ponemos simplemente original el idioma que queremos recargamos y ya tenemos aquí las banderitas y si seleccionamos es como la banderita del set esto viene a ser el set pero bien hecho porque aquí tienes traducciones profesionales aquí tienes mágica pero bueno hay que darle ahí pero para una manera ¿qué vale? la... oye eso está el plugin le digo los idiomas y le digo y pónmela en el lado y pum está todo funcionando igual que esto el otro gratis este de pago la cosa escondida si el servidor de Weglot está caído por supuesto como todo lo he dicho y si hay problemas que dura mucho para responder el cliente está esperando esperando como os he dicho os leí nada a ver y el Weglot puede caer con web que vale esto ahora la veremos pero vamos a ver también en futuro entonces cosas que tenemos como he dicho antes lo que mola de cualidad en WPML en multilingüe press es que cada idioma puede ser diferente aquí no aquí está traducido a web ¿puedes hacerlo diferente? si lo puedes meter con javascript coger la url css este div me lo cambias pero no así tal vez ¿vale? entonces no es una herramienta pero cuando tienes dos páginas muy diferentes de una manera ¿vale? entonces esto lo que hace es traducir todo al vuelo pero esas traducciones te las permite que no sé si el que tú dices te permite no, no, no no, eso no vale es falseo no está bueno eso no te lo necesitas ayer te he dicho que es cuando no quieres ser déjame meter un poco aparte no te ponen ni urls diferentes no, no, no te has tenido que poner urls ni diferentes ni nada no, no, no te he dejado a mi madre url con lo cual ni lo he revisado si, si no no te la pones he hecho la web pero sé que está pero no sé entonces aquí tenemos los idiomas ¿vale? inglés a spanish que es la traducción que hemos hecho y lo que va haciendo es traducir a medida que va visitando ¿vale? o puedes hacer que el robot pase y traducir ese es el dashboard de Google este es el dashboard de Google entonces como veis es inglés, spanish lo mismo que WPML lo mismo que es la base de las traducciones aquí puedes editar lo que tú quieras la traducción ¿vale? y esto se verá reflejado y esto no lo guarda luego en local o si lo guarda en local en local no no en local no hay nada cada vez necesita estar conectado con los servidores de Google bueno realmente tú a ver lo tienes cacheado no está cacheado o si está cacheado y cuando detecta un cambio en el WordPress hace el cambio correcto entonces tira del servidor externo eso es cada cada petición a ver o sea yo cuando hago clic aquí ahora esa traducción todavía no existe y la va a crear ahora entonces yo le doy ahora y ya te ha creado la traducción pero luego y si te doy en cuenta pero luego la cachea supongo que luego pero es lo mismo que decías tú con el headcast es lo mismo estás utilizando los servidores de Google para hacer la traducción al vuelo claro y si te doy en cuenta pero estamos hablando que esa opción ya no ya para Google el parseo ya la descartas pero esta no y eso es importante teniendo en cuenta que estoy conectado con el móvil y en un servidor de prueba de trinchera de que no está ni optimizado ni nada y así va a hacer clic y ya está todo funciona muy bien entonces esto que es lo que tiene cosas que os he dicho LS vale ya lo estamos separando fenomenal vamos con la siguiente pero importante el hrblan que estará por aquí entre tantas cosas el alterne para que Google sepa dónde mandar en caso de que quieras otro idioma también está y lo otro más importante esta url existe no hagáis caso al index.php que lo mete el servidor de prueba que te dé esta url existe pues lo ha hecho bien entonces Google cuando va a buscar esta url y lo tienes en el assignment existe el robot va y dice pues esto está en gastura o sea te lo mete en el assignment también todas las traducciones o sea puedes hacer que lo gestione lo gesteas tú tu assignment y vas añadiendo tu tesoro ideal que tú tengas control absoluto eso mismo vale pero las bases de lo que necesitas del land del hrblan de que esté la url también la puedes traducir si quieres que esté sobre todo en una carpeta con su dominio y cuando vaya al robot de Google esa página existe ¿por qué? porque Google lo dice aquí bueno es un imposible consejo si, si, si la Zainado lo han hecho bien ya está muy bien luego en alguna charla me hacen preguntas demasiado avanzadas para mí porque no soy desarrollador ni lo he hecho yo ni me lo cuentan a mí pero lo tiene muy bien hecho y luego pues todas las características de traducción aquí tienes para traducir también puedes ver el robot puedes ver la información de la traducción el historial de todo lo que ha pasado si hay variables si hay sugerencias desde la beta que están haciendo de IAI pero o sea se supone que por ejemplo cuando visitan la web y si está cacheada ya si es la primera vez no evidentemente pero eso ya te aseguras tú que se cachee toda la web y todo y por lo que sea los servidores de Google fallan siempre verá lo que tiene cacheado o sea lo único que a lo mejor no se te actualizará pero al cabo de 5 minutos tienen cacheado los servidores de ellos como fallan esos servidores tú no, no lo tienen cacheado tú, claro como vas a tener tú cacheado los de ellos lo que va a hacer es ir al nativo claro ir al principal ten en cuenta que lo bueno que tiene y lo malo que tiene como digo todo es perfecto es que si tú vas a páginas aquí no hay nada complicado es más ligera la estación es lo bueno que tienes que cuando tú quitas el plugin el nuevo email y demás te dejas todo y habéis visto que he borrado las bases de datos a mano y ya he dejado puestas en el options y se ha roto todo en este caso no lo tienes para bueno que para malo claro, claro todo lo que si tú te dejas de pagar tu página sigue funcionando nada, nada depende para lo que lo tenéis esto viene muy bien tiendas online post ahora vamos con el plugin entonces otra cosa buena que tiene lo que decía él el contexto donde lo tiene le damos aquí al ojo y entonces ahora puedes traducir como traduces en vivo y aquí puedes traducir los diferentes idiomas y de forma visual y si quieres gestionar el SEO pues lo mismo como va a leer lo que hay en el HTML pues todo lo que tengas ahí lo va a leer las imágenes esta es una demo donde no tienes nada pero si esta imagen tuviera un alt pues también la puedes traducir por el HTML y aquí pondrías otra URL para la foto en castellano en euskera o en idioma que sea entonces cuando el cliente te dice quiero probar un nuevo mercado dices vale ¿qué mercado? ¿en alemán? ¿qué haces? duplicar todo buscar quién sabe el alemán ponerse a currar para hacer una prueba para ver lo que pasa aquí pones German le das a guardar y te vas a la web y seleccionas alemán y ya está y ya te va a pa' culo pero la traducción esta ¿con qué la hace? en este caso del alemán lo usa Dipper los literadores de Dipper son alemanes o guavielos Dipper funciona mayor es el más para los autores pero luego tiene otros utiliza también Yandex utiliza Google entonces por eso porque Dipper por ejemplo no tiene euskera pero como no se usa Dipper para todo lo que puede y si no va a usar depende del idioma depende del idioma y depende de qué idioma qué idioma porque no es lo mismo traducir de castellano a inglés que de su agilidad a inglés porque igual no no es bueno es como uno raro no es bueno es igual mejor Google entonces ellos hacen pruebas y van configurando ellos internamente sus servidores oye este es el que tienes que hacer porque aquí lo veréis en estas pruebas aquí tenemos de inglés a básquet de español a básquet pero en su momento las pruebas tendría el puesto castellano como base claro esta diferencia o vale usar la misma o no o está usando otras no podemos ver cuáles de los cambios pero lo podemos editar podemos ir ahí y editar al igual que también podemos editar las web y aquí lo que os decía es que tú lo pones en alemán y te vas a Translation Request y le dices dime en el último año por poner más datos no tengo muchos pero te va diciendo cada página en qué idioma has visitado entonces si tú de repente ves que la página súper importante de tu empresa la están visitando en portugués pues igual quieres contratar a alguien para que lo revisen pero quizás la página de contacto pues te va a tener perfecta hablando a gran volumen es lo que compagina lo que tienes pues sí a gran volumen cosas por las que también tiene que tú al cliente le dices tú ves escribiendo artículos que se traducen solos y nosotros venimos una vez al mes y analizamos lo que has hecho y luego lo revisamos o subes un producto o tienes dos mil productos en la página y quieres mi tema pues eso ¿qué cosa es este? más a menos no lo que es no lo que es el coste saco las pizzas y lo dice bueno yo que sé